Dale play y quítale la pausa, ese tiene el flow que te quita la sustancia, elegancia, el no que yo traje pa' ti, comprende tonto en eso que tu no puedes competir Ando con temperamentos, quitándote el alimento, creando música clase para tu entretenimiento En realidad, la nueva escuela va a comenzar, poniendo hasta la competencia de Rodríguez Mamá Mucha gente me quiere matar, pero no lo van a lograr Música El chargers están Música Música Elâmre más micro Música Alright, oluyor mucho Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!